Después de tantos rumores de posibles entrenadores, esta tarde se acaba de confirmar que Félix Sánchez Vaz es el nuevo DT de la selección de Ecuador. La FEV ya confirmó este dato y todos los medios ya lo han anunciado como algo oficial, lo cual nos deja muchas dudas y preguntas, por eso yo, un aficionado a más, te vengo a contar todo lo que sabemos de Félix Sánchez, el nuevo entrenador de Ecuador. Félix Sánchez es un entrenador del fútbol español de 47 años, el cual ha dirigido a muchas selecciones y clubes durante su carrera. Primero comenzó como entrenador del juvenil A de Barcelona, de España, en la cual estuvo 10 años siendo parte del cuerpo técnico. Ya en el 2006 se movió a Qatar, en donde formó parte de la academia de deportes Aspire Academy, el cual llevaba tan solo dos años inaugurada y fue incluido como entrenador para las futuras generaciones de deportistas de ese país. Más adelante, en el 2013 se subió al puesto de entrenador de la selección qatarí Sub-19, de la cual sería campeona de la Copa de Asia Sub-19 un año después. Ya en el 2015 llegó a la selección Sub-20, de la cual no alcanzó a fases finales, y desde el 2017 entrenó tanto a la selección mayor qatarí como a la Sub-23. De esta última llegó al tercer puesto del campeonato Sub-23 del 2018, a semifinales con la mayor en el 2019 de la Copa de Naciones y campeón de la Copa Asiática del 2019 con la misma. Y ya por último, en el pasado mundial de Qatar, dejó a la selección mayor en el último puesto de su grupo. Todo esto nos da un trasfondo de lo que Félix Sánchez está acostumbrado a trabajar. Está acostumbrado a procesos, a formar equipos que quieren invertir en sus selecciones, pero que con el mundial pasado ha manchado muchos años de trabajo a sus espaldas que no se pueden ocultar. Esperamos que pueda entender el fútbol sudamericano, el fútbol ecuatoriano y sepa preparar a los muchachos para las selecciones realmente competitivas. Hay que añadir que estamos a menos de dos semanas para los amistosos contra Australia y que el tiempo es limitado para preparar y elegir a los jugadores. No defiendo a la Feb por contratarlo, pero viendo sus estadísticas se puede dar a entender un poco el proyecto que se puede venir de parte de Sánchez. Ahora, las dudas que tenemos como aficionados son más que evidentes. Esperábamos un DT con más experiencia en el fútbol sudamericano, como otras alternativas que sonaron en estos días pasados y que estuvieron muy cerca de ser los próximos estrategas de la selección mayor, pero que por problemas evidentes de la Feb no dejaron que se zanjaran y pudiéramos acceder a mejores alternativas. Era inimaginable escuchar el nombre del ex DT de la selección de Qatar en las filas de la tri, por su imagen pública que dejó en el Mundial pasado y eso ya nos hace dudar de qué podrá ofrecer el español en la banca de la tricolor. Ya para finalizar, hablemos de la Feb. Los rumores son muchos y se habla de la falta de dinero por parte de la federación a la hora de contratar entrenadores con más trascendencia que Sánchez o de la falta de tiempo que ahora tenemos para prepararnos para los partidos venideros. La federación lleva ya varias deudas con entrenadores pasados, como el Bolillo o el mismísimo Alfaro, que el cual alegó que levantaría una demanda contra la Feb por falta de pago por sus servicios en los años pasados. Según varios medios analistas, el precio que le ha dado Sánchez es de 1.5 millones a pesar de su experiencia en Qatar, lo cual daría respuesta al tema económico que tiene la Feb actualmente. Tanto Gareca como otras alternativas que se escucharon se estimaba que la suma sería más de lo que la federación podría pagar y que da a entender el camino de encontrar a un entrenador más ajustado al bolsillo de Ecuador. Y dime, ¿tú qué piensas del nuevo entrenador de la selección de Ecuador y si piensas que Sánchez podrá dar la talla en la cabeza de la triculador para futuros torneos? Sígueme en mi nueva cuenta de Twitter que estaré dejando en la descripción y donde dejaré varias noticias del fútbol ecuatoriano y sudamericano.